Saludos y bienvenidos a este espacio que se llama La Entrevista. Ahora, retomamos este tiempo para hablar un ratito tranquilamente con la alcaldesa de Alcazar de San Juan para saber y conocer un poquito más en detalle todas las cosas que se están haciendo en este pueblo que hace muy poquito ella denominó La Locomotora. Y lo hacemos desde este lugar que se ha puesto de moda en Alcazar de San Juan. La verdad es que el sitio lo merece. Recién inauguradas estas inmediaciones de la Plaza de Toros se han convertido en el lugar especialmente de moda para que vengamos a tomar el sol y a jugar con los niños en los parques y, como no, a visitar esta maravillosa exposición de escultura. Muchísimas gracias y bienvenidos a La Entrevista. Bien, pues estamos aquí con Rosa Melchón, alcaldesa de Alcazar de San Juan, como les decía, en este sitio de moda porque los alcazareños han aplaudido esta reforma como nunca, creo yo, en ningún proyecto, ¿no, alcaldesa? Pues es verdad que me alegra muchísimo la respuesta ciudadana a una cosa que era tan necesaria. Yo, vamos, siempre he considerado que era imprescindible. Lo que necesitábamos era financiación y en cuanto conseguimos la financiación, pues nos pusimos manos a la obra. Es una zona que es muy transitada, tanto por vehículos como por peatones, para pasar todos los lunes al mercadillo, para acercarse a nuestra avenida de los deportes, a las piscinas, cuando llega la época a la feria o a otros eventos que se realizan en el recinto ferial y que estaban muy deteriorados. No en vano, la última reforma integral que se hizo era de 1986. O sea, yo creo que ya la hemos amortizado y ya hemos merecido los vecinos y vecinas de Alcazar pues tener un espacio como este, un espacio amplio, diáfano, sin rincones, abierto a todo lo que es actividad de ocio individual y sobre todo preparado para que podamos utilizarlo también como un lugar de actividad colectiva. Esta inauguración, este estreno, que me gusta mucho más, pues se hizo con traer esta exposición itinerante de estas enormes y preciosas esculturas de Juan México a los pocos días de haberlo abierto al público. Y esta es la primera de las actividades que vamos a realizar en este espacio, pero no va a ser la última. Por lo tanto, es un espacio que está previsto y preparado para que podamos disfrutarlo mucho, insisto, con familia, con amigos, de manera individual y luego como ciudadanía, de manera colectiva, con las actividades que se organizan desde el Ayuntamiento. Es que es otra de las cosas en la que también los ciudadanos de Alcazar de San Juan nos hemos puesto de acuerdo en esta maravillosa exposición de esculturas que es, tiene un fin. Tiene un fin, efectivamente, tiene un fin y además es la ciudad número 50, la nuestra de Alcazar de San Juan, junto con otras muchísimo más grandes y con más habitantes que han recibido esta magnífica visita. Una visita que además a los vecinos y vecinas de Alcazar no nos ha costado nada, la exposición es gratuita, es una exposición itinerante que lleva 12 años, dando vueltas por España y luciendo en muchos enclaves. Es decir, que el propio autor se quedó gratamente, podríamos decir, sorprendido y agradecido del espacio. Es un lugar en el que parece que las esculturas están hechas para este espacio y que este espacio se ha hecho para recibirlas. Por lo tanto, vamos a tener paciencia, en marzo se van, pero no descartamos, porque nosotros ya le hemos tirado la propuesta al propio autor que cuando termine el recorrido de esta exposición itinerante, que todavía tiene comprometidas la ubicación en distintas ciudades, a futuro, pues podamos luchar o intentar que se vengan a pasar otra temporada con nosotros y que esas temporadas se ha marcado. Por el momento nos van a acompañar hasta marzo. Pues seguimos hablando de cosas que le gustan mucho a los alcazareños. Y la siguiente es la Feria de los Sabores y también relacionada con este espacio, porque definitivamente no, pero momentáneamente y mientras duren las obras de la Plaza de España, este va a ser el lugar de la Feria de los Sabores. Así es, y yo creo que algunas veces las oportunidades vienen casi de la mano de las dificultades y eso es lo que va a ocurrir en esta ocasión. La previsión que teníamos de las obras de la remodelación de la Plaza de España era que estuviesen concluidas prácticamente para abrir y poder estrenarla con la celebración de esa primera Feria de los Sabores post-pandemia o atravesando la pandemia, podríamos llamarlo así, de la situación, las circunstancias, del enorme volumen que hay en todo el país de obra pública, las distintas complicaciones que nos está trayendo a todos, tanto a públicos como a privados, la escasez de determinados materiales y el elevado coste de algunos de ellos que han subido de manera disparatada, pues todo esto ha hecho que tuviéramos que parar la obra de la Plaza para volver a comenzar de nuevo como vamos a hacer en las próximas semanas y eso nos impide que la Feria de los Sabores 2022 se pueda instalar allí. Por lo tanto, como tenemos otros espacios con los que jugar, alternativos como es este y el propio recinto ferial, pues este año de manera experimental eso vamos a hacer. En este enclave en el que nos encontramos ahora vamos a ubicar la zona de la artesanía y en el aparcamiento del recinto ferial vamos a poner lo que es la Feria de los Sabores con los productos gastronómicos perfectamente integrados y adaptados a este espacio. Eso significa que vamos a probar. En esa prueba es probable, ustedes saben que yo soy muy de Plaza de España, pero vamos a probar a ver cuál es la respuesta de la gente, a ver qué cosas tenemos mejores y qué cosas tenemos peores que estando en la Plaza de España y en función de cómo salga en este año 2022, pues en el año 2023 ya decidiremos si utilizamos nuevamente la Plaza de España o volvemos a reutilizar este espacio. Pero ya digo que este espacio está pensado para que sea efectivamente un lugar como ya es. A mí muchísima gente, no solo de Alcázar, que la gente de Alcázar estoy agradecidísima de todos aquellos que además tienen, yo creo, la honestidad de decirnos que les gusta, porque por costumbre la mayoría de los humanos solemos decir lo que no nos gusta y en muy pocas ocasiones solemos hacer público y visible lo que sí nos gusta. Y en este caso no, en este caso es probable que porque haya habido tanto ruido en el entorno de la obra que la mayoría de la gente a la que le gusta nos lo hace saber. Pero para aquellos que vienen desde fuera, ustedes saben la cantidad de gente que nos ha felicitado porque en realidad la expresión es muy concreta, es que cuando entras se nota que llegas a una ciudad. Bueno, yo eso me hace sentirme orgullosísima, porque eso es, es una entrada moderna, abierta, diáfana, dispuesta a recibir a todo el que viene de Alcázar, o sea, de fuera de Alcázar de San Juan, lo mismo que a permitir el disfrute de todos los que estamos viendo. De lo tanto, es una zona que ha sido muy apreciada. No me van a perdonar los tres espectadores de esta entrevista, que no le pregunte por si ya se va a reiniciar de nuevo la obra de la Plaza de España, porque parece ser que sí. Así es, estamos, hace unos días pude firmar el convenio de colaboración con la Diputación Provincial, que es una de las socias, dijéramos, participantes de Traxa, de esta empresa pública, que realiza a lo largo y ancho de toda la región de Castilla-La Mancha muchísimas y numerosas obras con mucho éxito y con acierto, porque tienen garantía, efectivamente, de bienhacer. Y ya, una vez firmado ese convenio, ahora ya están los técnicos, tanto de Traxa como del propio ayuntamiento, adaptando el proyecto y poniéndolo en marcha. Por lo tanto, yo preveo que en las próximas semanas vamos a volver a ver cómo se reanudan esas obras de la Plaza de España. Pudiéndose reanudar a lo largo de la primavera, pues es muy probable que para el próximo otoño podamos disfrutar de esa remodelación como ahora ya hacemos de esto. Nos olvidaremos de todo lo que ha costado y de todos los problemas que ha llevado aparejados, fruto de la circunstancia y la situación del momento y podremos, efectivamente, disfrutar de ese espacio que sigue siendo el foro de encuentro, el lugar céntrico de la ciudad y, al final, al que acudimos todos, lo mismo que queremos que ocurra en este espacio, allí ya ocurre de manera natural, de manera colectiva y también cuando organizamos las distintas instituciones a algún evento. Por lo tanto, yo creo que en muy pocas semanas vamos a ver cómo empiezan las obras y en muy pocos meses vamos a poder disfrutarlas. La voy a invitar a que vayamos a un sitio a sentarnos un ratito, pero mientras tanto llegamos le voy a decir que la entendemos todos, porque yo creo que este asunto que usted está diciendo de problemas con las obras, con los materiales, los estamos viviendo todos en este país después de la pandemia. Así es, está habiendo un problema muy elevado de suministros, de determinados materiales que o bien escasean o bien han subido de precio, y en algunas ocasiones y en algunos casos incluso ambas cosas, como escasean han subido de precio, y eso nos ha complicado mucho la vida a todos. Y luego otra cosa que es muy positiva, pero que yo creo que el país, sobre todo el sector, no estaba preparado para ella. Están llegando muchísimas ayudas, van a seguir llegando muchas ayudas económicas europeas, la mayoría de ellas van a estar destinadas a la obra pública. Para eso tiene que haber una respuesta privada en el sector que pueda hacerse cargo de esa obra. Y yo creo que en este momento hay más obras que empresas que puedan hacerse cargo de realizarlas, y esa es la situación. Vamos a buscar un sitio a sentarnos. Muy bien. Alcaldesa, pues estamos todos ya deseando que llegue la primavera y ver estas flores tan bonitas que se han sembrado, y además también ver que los árboles tienen hojas. Así es, es verdad que, claro, los árboles son de hoja caduca, por lo tanto, pues en invierno se les cae. O sea que este aspecto que tiene este año, el año que viene serán un poquito más altos, pero estarán sin hojas. Y todas las plantas aromáticas, sobre todo aquellas que tienen flores, que son las que protegen y rodean a los juegos infantiles, pues ha de llegar la primavera para que puedan brotar. Ahora está muy bonito y se ha visto con claridad cuál es el uso y todas las posibilidades y el potencial que tiene, y dentro de dos meses tendrá otro aspecto que yo diría incluso más bonito, porque la primavera lo embellece todo. Ya que estamos hablando de jardines, estamos hablando de plantas, vamos a hablar también del bosque de la vida. Recientemente ha habido una nueva plantación en esta ocasión, conmemorando a los niños que nacieron entre 2019 y 2021. Un parque de la vida que sigue creciendo, que ya lleva tiempo, porque evidentemente un bosque o un parque grande, no se hace en cuatro días, pero que está siendo objeto de que usted y su equipo de gobierno, pues están poniendo mucho interés en este aspecto del medio ambiente. Sí, además el bosque de la vida en concreto, y utilicemos el bosque de la vida como una seña, efectivamente, de identidad de las políticas de reforestación de la ciudad. Alcázar de San Juan es un espacio en el que hay 310.000 metros cuadrados de zona verde, en una ciudad con 32.000 habitantes, en el que prácticamente hay unos 60.000 árboles, todos los años hay tasa de reposición de los acordes que se quedan vacíos, de aquellas zonas en las que verdaderamente hay interés en reponerlos por distintas cuestiones. Y siempre digo que una ciudad en la que cada uno de sus vecinos y vecinas es copropietario de un libro y medio de nuestra biblioteca, y copropietario de dos árboles de la ciudad, pues yo creo que es una ciudad que merece muchísimo la pena. Eso es el bosque de la vida. Y quiero, además de verdad que eso ha sido uno de mis sueños, y cuando lo creamos, lo que pasa es que la pandemia, como con algunas otras cuestiones, nos paró y hemos retomado. Retomamos en noviembre, hemos hecho otra plantación, y en noviembre del 2022, si la situación lo permite, volveremos a hacer otra. Quiero que los niños, cuando nazcan, tengan su árbol. Aquellos que las familias quieran, lógicamente. Esto significa que van a poder plantar un árbol, que les facilita el ayuntamiento, que aquellos que así lo deseen van a poder ponerle las familias una plaquita que lo identifique, con la fecha del nacimiento del niño, con una fecha conmemorativa de la familia que para ellos sea simbólica, y sobre todo que lo cuiden. Yo el domingo, cuando pude acompañar a las familias a esta plantación, que la de noviembre no pude por cuestiones personales, se lo decía a todos, ahora ya no es un árbol de la ciudad solo, ahora es vuestro árbol. Y como tal, yo creo que hay dos cuestiones fundamentales. Hay que cuidarlo, como se cuida cualquier ser vivo, y hay que permitir y fomentar que crezcan juntos. Ese niño o esa niña, cuyo nacimiento ha sido el que ha causado que se plante ese árbol, y ese mismo árbol. Por lo tanto, yo creo que es un proyecto muy bonito, con el que, por supuesto, vamos a continuar, vamos a hacer que siga creciendo. Insisto, cuando se toman este tipo de medidas, no solo es lo que se transforma, lo que se ve. Lo que estamos es transformando mentalidades. Estamos, efectivamente, estimulando a que en una ciudad como la nuestra, en la que tenemos multitud de servicios públicos, en la que tenemos mucho de lo que lucir y de lo que presumir, seamos nosotros mismos los que consigamos seguir viviendo en un espacio natural que podamos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Pues sin abandonar ese Bosque de la Vida, también queremos saber, porque hemos oído hablar de una pasarela, una pasarela de conexión entre el Parque Alces y el Bosque de la Vida. Vamos a hablar claramente de esto, porque no es un puente. No, vamos, eso es. Además, agradezco mucho la pregunta para que podamos aclararlo, porque es cierto que se ha generado cierta confusión. Probablemente no lo hemos explicado lo suficiente, y entonces hace falta algo más de explicación. Lo que vamos a instalar es algo muy, muy parecido a los puentes que existen ya en el Arroyo de la Serna. Es un puente, claro, porque atraviesa un vano, entonces todo lo que atraviesa un vano lo es. Es una pasarela, una pasarela de unos 12 metros. La conexión se va a hacer de la siguiente manera. Estamos en la Plaza de Toros. Este es, podría decirse, el final de la zona urbana. Atravesamos el Parque Alces por un itinerario que se va también a señalizar. Salimos del Parque Alces por la puerta que da a la Avenida Adolfo Suárez. Ahí habrá un paso de peatones. Cruzamos la Avenida Adolfo Suárez y ahí es donde estará instalada esa pasarela a puente que nos permitirá atravesar el vano que hay justo en la entrada del Bosque de la Vida para adentrarnos en él sin tener que dar la vuelta por la entrada de la depuradora. O sea, que eso tendrá aproximadamente un parque de metros, más o menos. Bueno, Alcázar es una ciudad de ocio. Es una ciudad que se preocupa por la naturaleza, como hemos estado hablando a lo largo de este programa, pero es una ciudad que también trabaja. No en vano. Acabamos de escuchar una radial, cosa que nos alegra mucho porque es señal de que la gente está trabajando. Vamos a saber en lo que se está trabajando porque hay muchas dudas y hay mucho trabajo, además, desde el propio ayuntamiento, desde el propio despacho de la alcaldesa, sobre la plataforma logística intermodal. Alcaldesa, el otro día una señora se me acercó y me dijo, ¿tú te crees lo de la plataforma logística intermodal? ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente puede estar dudando de algo que usted se está poniendo tanto esfuerzo? La duda es razonable. Quiero decir, cualquier proyecto que se comienza, cuando empiezas a dar los primeros pasos, no sabes si se va a llegar a concluir, si se va a llegar a culminar. Lo primero que se me ocurre al escucharte esta pregunta que te hizo esta señora, si ella me hubiera preguntado a mí, ¿tú crees en la plataforma logística intermodal? Yo le hubiera contestado sin ninguna duda, sí. Porque una de las cosas fundamentales y prioritarias para que algo ocurra y suceda es que quien tiene que ponerlo en marcha crea en ese proyecto. Yo creo firmemente en ese proyecto y lo he explicado en algunas ocasiones. Los alcaldes, las alcaldesas, incluso los vecinos y vecinas de una localidad que sentimos la pasión que muchos de los alcazareños y alcazareñas sentimos por la nuestra, podemos cometer el error de ser cegados por esa pasión, como todas las pasiones humanas. Esa fue la primera cuestión que yo me planteé. A ver si esto va a ser una ilusión de alcaldesa que no tiene ningún futuro, que no tiene ninguna posibilidad y que no le va a servir a nadie. No quiero un polígono vacío como hay tantos a lo largo de la península, como ocurrió en los años 80, 90 o incluso en los 2000 cuando hubo una vía de crecimiento económico. No quiero un proyecto en el que yo crea y que no le sea útil a nadie. Por eso llevamos trabajando todos estos años en primer lugar para afianzar que hay interés y demanda en quienes lo van a utilizar, en los empresarios. Los empresarios exportadores de Castilla-La Mancha, que son más que los importadores, están mayoritariamente concentrados en el sector agroalimentario. Si hablamos de sector agroalimentario y transformación, solo se nos ocurre hablar y pensar en La Mancha. La mayoría de las empresas que se dedican a este sector están enclavadas e instaladas aquí, no digo solo en Alcaza, sino aquí en la zona. Por ello no es un proyecto solo local, sino que es un proyecto comarcal, incluso yo me atrevería a decir un proyecto regional. Esa fue la primera cuestión que yo me planteé. En segundo lugar, Europa nos había asignado como nodo logístico intermodal en un eje, un eje que primero, al principio, se enumeraron, era el eje 16, el eje central, el que efectivamente discurre desde Algeciras hasta Madrid y sigue hasta el final del país por la zona norte para adentrarse en Europa. Y nosotros vimos que eso nos colocaba en una situación privilegiada, porque aun estando asignados en ese eje, podemos, por nuestra ubicación y por las conexiones ferroviarias y también por carretera, trabajar y colaborar tanto con el sur, con el norte, como con el este y el oeste. Por lo tanto, no hemos perdido ninguna oportunidad de las que la propia ubicación de la ciudad nos ha atraído. Tenemos una infraestructura ferroviaria que lleva acompañando los 150 años y que a lo largo de esos 150 años ha sufrido varias transformaciones. Comenzó trayendo viajeros y sacando mercancía. He de recordar que una de las primeras empresas transformadoras que empezó a proliferar en Alcazar de San Juan y en la zona fueron las bodegas. Las bodegas, bodegas de todos sitios. Esas famosas bodegas bilbaínas llegaron a Alcazar de la mano del ferrocarril. O sea, que ya empezamos sacando y transformando la ciudad con el transporte de mercancías. Viajeros, también, muchos. Ha cambiado sustancialmente desde que tenemos vehículos particulares, la mayoría de los occidentales. Ha cambiado muchísimo el modo de trasladarnos de un sitio a otro los viajeros. Sí, pero también ha cambiado y hay una apuesta clarísima de Europa por un transporte sostenible que está directamente relacionado con el ferrocarril. Con lo tanto, tenemos demandantes. Primera cuestión, que es una realidad. Tenemos infraestructuras, es una realidad. Tenemos una ubicación privilegiada, también es una realidad. Tenemos asignado por parte de Europa una denominación que nos permitirá también acceder a determinadas ayudas. Hasta ahí, perfecto, ya teníamos muchos ingredientes para ponernos a trabajar y nos pusimos a trabajar recabando apoyos de instituciones. Todo esto que les he contado, eso es la fotografía y la reunión que se produjo hace unos días en Alcázar de San Juan. Fuimos capaces de sentar en una mesa de trabajo a la Junta de Comunidades, representada ni más ni menos que por su presidente, por Emiliano García Page, al puerto de Algeciras, uno de los más importantes, no diré de España, de toda Europa, en cuanto a importación y exportación de mercancías a todos los puntos del planeta, a América, a Asia, por supuesto, a África, al resto de Europa. Fuimos capaces también de sentar en esa mesa a los representantes de puertos del Estado y también, por supuesto, a los representantes del puerto del propio Algeciras y además a quienes representan, tanto en su zona como en la nuestra, a los empresarios, a ambos presidentes de las cámaras de comercio. A esa reunión no se hubiera sentado todas estas personas con estas responsabilidades dando apoyo explícito e implícito público en una reunión de trabajo y en esa fotografía simbólica si no hubiera una respuesta positiva para esa señora. Entonces, la respuesta recopilando y recogiendo toda la pregunta. Si ella me hubiera preguntado a mí directamente ¿crees que va a ser posible la plataforma logística? Le hubiera respondido sí. Es un proyecto complicado porque hay que poner de acuerdo a muchas partes y ensamblarlo como si fuese un puzzle para que salga adelante. Pero creo firmemente en ella, no por mis pensamientos o por mi pasión por Alcázar, sino porque los factores que tienen muchísimo que ver, los distintos ingredientes como decía al principio, lo han corroborado durante todos estos años de trabajo. Pues me alegro muchísimo de esa respuesta que espero que haya, como el resto de ciudadanos de Alcázar de San Juan que están teniendo dudas, pues se las haya resuelto. Lo que ya también es un hecho y también vinculado al ferrocarril de eso tan nuestro, a esa locomotora que se llama Alcázar, pero a lo que nos corre por la sangre es el centro robótico que se ha inaugurado precisamente hoy. Sí, es verdad que es un centro de robótica que además yo creo que nos pone también en un mapa muy importante para la ciudad de Alcázar como sector ferroviario. Se ha transformado el modo de viajar y se ha transformado también el modo de trabajar en todos los ámbitos. Lógicamente el sector del ferrocarril también se ha beneficiado, no voy a decir ha sufrido, porque yo creo que es un beneficio en muchos aspectos de todas las nuevas tecnologías, de todos los avances que ahora nos permiten hacer el trabajo distinto a como lo hacía mi abuelo que era ferroviario o tus familiares o los de todos nosotros y entonces eso ha permitido que se instale en Alcázar de San Juan porque había, insisto, instalaciones más que adecuadas, la ubicación es un centro de control robótico dependiente efectivamente de los Jirrael que es una de las filiales de Renfe que lo que está es dando trabajo a jóvenes alcazareños o de la comarca con una formación cualificada, o sea, no se han contratado personas sin cualificación, es un trabajo efectivamente que genera futuro y genera futuro no solo para ellos sino para la propia ciudad porque al final los seres humanos organizamos nuestro proyecto de vida muy relacionado y con muchísima dependencia del lugar donde podemos comer la gente no se queda en un sitio si no tiene un modo de sobrevivir por lo tanto ahora y es la primera fase pero van a seguir contratando a más personal de momento hay 16 jóvenes que tienen aquí su trabajo un trabajo cualificado bien remunerado por lo tanto tienen aquí su proyecto de vida eso se puede traducir perfectamente en 16 nuevas familias pues magnífico y bienvenidas sean sí, porque afortunadamente ha mejorado ese nivel de personas que vivimos en Alcázar de San Juan no mucho pero después de una pandemia donde hemos perdido mucha gente pues 16 personas más se nota 36, 40, 90 es verdad que este año 2021 ha sido un año que yo diría que en verdad se hemos tenido o se ha tenido por algunas partes sobre todo por algunas personas que parece que les molesta que las cosas vayan bien y yo creo que con independencia de cuál sea la ideología de alguien de si tenemos una responsabilidad de gobierno o una responsabilidad de oposición todos tenemos una responsabilidad y hemos de dar respuestas a nuestros vecinos y vecinas entonces yo creo que la oposición alcazareña y la oposición debería de felicitarse y alegrarse cuando las cosas salen bien y este año 2021 ha salido muy bien cuando comentaba usted lo de la radial es uno de los años en los que hemos podido liquidar más licencias de obra de obra mayor y menor eso significa que ha habido mucho trabajo que es prácticamente imposible nos cuesta muchísimo encontrar algún operario cualificado me refiero fontaneros pintores albañiles carpinteros porque tienen muchísimo trabajo que cuando alguien quiere hacer una pequeña reforma te dejan una lista de espera eterna eso es una magnífica señal para la ciudad que hemos descendido el número de desempleados hasta unos límites y unos números que no se daban desde el año 2008 desde antes de la crisis económica de Lehman Brothers por lo tanto es un dato buenísimo y que a pesar como usted muy bien decía de la pérdida de vecinos y vecinas muchos de ellos a manos de la COVID fundamentalmente durante la primaria del año 2020 hemos sido capaces de remontarnos de hacer que no decaiga en exceso la natalidad pero hacer y atraer a otras personas que han venido a Alcázar ya con sus familias formadas a trabajar y a vivir y que han permitido que incrementemos el número de habitantes de la ciudad por lo tanto yo creo que son tres datos de los que yo creo que debemos de alegrarnos todos los vecinos y vecinas de Alcázar pensemos lo que pensemos votemos lo que votemos y seamos del color político que seamos porque eso siempre es un buen cimiento para nuestro presente inmediato pero sobre todo es una tarjeta de presentación magnífica para nuestro futuro yo siempre que voy estos asuntos de la plataforma y otros muchos asuntos en los que tengo ocasión de reunirme de visitar o de recibir algunos empresarios que muestran su interés por invertir en Alcázar de San Juan cuando yo les pongo estos datos sobre la mesa no estoy ni más ni menos que promocionando y enseñándoles un Alcázar que está en un momento de plena prosperidad y crecimiento yo creo que eso son siempre muy buenas noticias ¿en algún momento sueña usted aunque sea despierta en cómo sería Alcázar de San Juan con esta prosperidad que nos está diciendo que la vemos todos si no hubiera habido una pandemia? pues imagínese usted lo que pasa que hay cosas por encima de los humanos con las que no podemos luchar o al menos efectivamente tenemos que intentar mitigarlas como hemos hecho durante estos dos años hemos intentado trabajar en esas dos líneas de actuación de seguir cumpliendo este programa y además hacer frente a la pandemia ayudando a nuestros vecinos y a las autoridades sanitarias pero sí en alguna ocasión lo pienso donde no hubiéramos llegado sin esta pandemia pero bueno aún así la realidad es que hay que efectivamente asumir las circunstancias y los momentos como vienen y de hecho en esta semana que también hemos tenido un reconocimiento al segundo alcalde de la democracia Miguel Ángel Reguillo y hace unos meses lo tuvimos también Anastasio otro de los primeros alcaldes también democráticos y viendo su currículum y aquellos periodos pues ellos tuvieron otras dificultades todas las épocas tienen efectivamente sus cosas buenas y sus cosas malas y la realidad es que este acontecimiento de la pandemia es el podría decirse el aspecto dramático colectivo más importante que hemos vivido todos los vivos la mayoría de todos los que estamos vivos nunca habíamos tenido una situación dramática colectiva similar a esta pero yo creo que también hay que bueno darse ánimos y darse ánimos merecidos porque estamos siendo capaces de salir de ella a pesar de lo muy muy complicada que ha sido para todos los asuntos pero yo al de la salud física también le añado el de la salud emocional ha sido un golpe a nuestra arrogancia del que hemos tenido que recuperarnos estos occidentales que parecían tenerlo todo bajo control de pronto se han dado cuenta que es un sitio pequeño e invisible nos lo ha descontrolado todo pero de todas maneras yo insisto no hemos decaído en la labor de gobierno no hemos dejado de trabajar y no hemos dejado de seguir ilusionándonos con todo lo que se puede hacer a pesar de por supuesto que se hubiera podido hacer más pero lo que está hecho y está dando buenos resultados vamos a disfrutarlo y a utilizarlo como apoyo y como sostén para seguir avanzando Rosa Melchor pues muchísimas gracias por sentarse con nosotros y hablar un poco así más en profundidad de los temas de sus temas del día a día pero que a los ciudadanos a veces pues no nos llegan tan tan derechos aquí en este programa de la entrevista yo creo que sí conseguimos entender que la alcaldesa nos cuenta todo lo que está haciendo y cómo va nuestra ciudad muchísimas gracias y hasta la próxima muchísimas gracias a vosotros y encantada siempre de responder cuantas preguntas más de vosotros y que os convirtáis en la voz de mis vecinos y vecinas que también pueden preguntarme directamente pero os lo agradezco muchísimo gracias también a todos ustedes por su atención ¿vale?